no la grabó la vaca india amigos aquí seguimos en el piangue de san rapa de cedros ahorita queremos ver los bueyes los tornaditos chotos así como eso si al final las vacas y si me gusta la carga voy a ir a ver los caballos vamos a voy a ver si sintetizamos todo en un solo vídeo si no voy a hacer dos partes y extiendo demasiado qué pasa qué bonito lo tienen si vamos a ir a verlo ahorita a mí vamos a ir a ver los chotos que señalé ahí ahí están los que buscamos la vez pasada y no hay cuánto valen amigos este es el precio que me dijo aquí mi amigo y el blanco cuesta menos no lo mismo vale ok ahí están viendo el precio que están estos creo que el teléfono me anda desenfocando bastante al rato lo vamos a despedir lo vamos a despedir al rato este 800 yo escucho siento le escuché a pues en 800 entonces se pueden ir 425 a los menos no sé mi mente y me imaginé quizás que ocho y por eso diré 8 bueno el ganadito se comporta aquí no andan haciendo desmadres como dicen ahí no hombre amigos este no son no 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 Están excelentes para bueyes Y de orejas también Ahorita vino ofensivo casi Pero ese toro ya ha crecido Bueno, solo vamos a ver de atrás A los novillitos ahí porque están bonitos Ahí están Miren, el ombligo ¿Qué pasa con el ombligo? Bien hecho, no, bien hecho De la misma medida Como que están más caros los chotitos La vez pasada estaban un poquito más cómodos Aquellos que preguntamos eran más delgaditos Ajá, yo no sé si él es el dueño Creo que voy a decir el peor ¿Usted es el dueño? No Ah, ya Bueno Bueno, vamos a seguir viendo los animalitos Acá en el Tiangui de San Rafael Cedro Ahí pueden venir a comprar O si no con los que anuncian De los que me mandan en el canal Vamos a ver qué tal por ahí Por ahí, por ahí Aquí están estos también Para los que quieran Quieran ver ¿Qué tal, amigo? Estamos ¿Qué andas vendiéndolos? Los peritos, güa ¿A qué precio estando? Todos los tenemos ¿Cualquiera? Sí, a que le guste Ah, ok ¿Todos son varones? Sí, varones ¿Y cómo le ha ido? ¿A traería más, no? No, está calmado esto Y se ha entrado bastante Y esto que ya es tarde Porque allá está lleno de ganado Sí, ha entrado bastante Sí Gran diferencia va entre estos así Aquellos chotos Sí Son más cariñosos aquellos Yo grabando un video nada más No, amigo No ando comprando Solo ando Mostrando el ganado que viene acá Y le muestro a la gente Y los animo a que vengan a comprar Al Tiangui de San Rafael Cedro Está bien entonces Bueno, suerte ahí, amigo Bueno, vamos a seguir viendo Los animalitos por acá Lo que más le gusta a la gente Son los animales chotos Solo casi Por eso me enfoco bastante en ellos Aunque también están Estos animalitos Que tienen También bastante potencial Así como eso Tienen bastante potencial también Y aquí está la navilla Para los rillones Para la vejiga Para la próstata Prostatitis Sí, pero aquí anda un amigo Que lo quisiera ver, hermano Tal vez me la encuentro más rato Por ahí Para aquellas personas Que están orinando Vamos, mi amigo Pásate primero Para los que harina Para orinar Para orinar Ahí le estamos entregando La medicina natural También le tenemos Para los que están orinando Cada momento Le tarde Para orinar Se levantan 5 o 6 meses A veces hay unas que nomás Sienten sombras Y ya Para eso le estamos entregando Este producto botánico A la persona Que desea escolar Ahí está la navilla cheta Míreme, hermano Se está comprada Sí Se está comprada Para eso le tenemos La medicina botánica También le tenemos Ya la lleva, ¿verdad? ¿Ya la lleva? Le digo Sí Está bonita Cuanto dio Esta la han dejado En 300 dólares Ah, ya Ok Está bonita Ajá Yo creo que están caros Los chivos Ahí va la brava Bueno, gracias Ahí están los animales, amigos Si usted padece De la impotencia De la divinidad De la decaimiento De la palca de ánimo Ya no hay fuerzas Para que usted tenga Una relación Y le tenemos Un triple poder Hoy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo también Que bien Que bueno Bien, bien ¿Cómo ha estado el negocio hoy? Malísimo ¿Por qué será? Está mala la compra hoy Porque se acerca Al verano ¿Por qué? Hay más Más vendedores Y de compradores Se puede decir Sí, cabal ¿Todo esto Andan ustedes? Sí ¿A cuánto están Los chotos? La yuntilla Ajá En 7 y medio Ok Son toritos ¿Puedo ver ese? Sí, mírelo 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 Al lado Lo quieren Qué barbaridad Siempre hay que sacar Las ganancias Bueno, se puede vender Para demasiado barato Cholos Son unos muñecos Sí La situación que pasa aquí Es que la plaza sube y baja ¿Verdad? Porque no se mantiene Estable ¿Verdad? A veces sube, a veces baja A veces está barato A veces está caro Ahorita si se compra caro No se puede vender barato Y lo que pasa es que a veces Cuando uno les trae barato A los clientes Quiere todavía más barato Sí, por ejemplo A veces uno así no puede Está muy fregado Imagínate estar viniendo De asolear Y todavía perderle No, todo el día Asoleando Sí, hombre Todo el día Imagínate que un animalito De esto Para pagar pasaje Aquí hay que pagar Por lo menos De 5 a 7 dólares Digamos que lo traigo Y me vale Por ejemplo Digamos Me vale 400 dólares A mí este chivito Ajá Ya le he invertido 7 dólares de pasaje Y no lo vendo Le tengo que pagar Otro 7 de ida Híjole Ya me llega a 4 14 Por decirlo así Y lo llevo a otra plaza Que me está cobrando 10 dólares Por ejemplo Y no lo vendo Ya un otro 20 dólares De pasaje Aparte todavía Llevo el gasto de la venta Imagínense Que me están dando 1.300 dólares Cuánto no hace el papel Y lo otro Es que el alimento Que tiene que darle Para atenderlo en la casa Aparte el alimento Y el trabajo de uno Sin hablar de otro gasto Hay que inyectarlo De parasitarlo Hay que darle harina Porque para tener un animal Hay que darle buen mantenimiento Como usted dijo Es cierto Entonces está difícil La situación Pero como ¿Qué se puede hacer? Solo hay que hacer La lucha Trabajar Es cierto amigo Ahí estamos Solo luchándole ganas Mira Yo ando grabando Este video Para YouTube Y los amigos Que lo ven A ver si quisieran comprar Entonces si Tú quisieras Dar tu número Alguien Te podría llamar Por estos dos Y posiblemente Los vendas Si hombre está bien ¿Cuál es tu contacto amigo? Anótelo ahí Dígalo aquí Lo voy a grabar Es 77275990 Para los jóvenes Que nos están escuchando Y quisieran adquirir Algún tipo de animal Ganado Para que ellos Estuvieran cuidándolo Que nos ayuden Están ayudando A la economía También Porque es parte De la economía El Salvador Entonces Ahí estamos Para servirle Podrías repetir Me voy a acercar Porque a veces No se escucha bien Vaya 77275990 Va a ir Para los que ven El video Quieren llamarle A mi amigo ¿Cuál es su nombre? Germán Mi amigo Germán Puedan ayudarle Ahí con la venta Para Los que andan buscando ¿A cuántos Lo menos Que lo dejarías? Lo menos Lo menos Yo Estos chivos Nos están dando 4.25 cada uno ¿Verdad? Para que los jóvenes Quisiera adquirir Algunos de estos ¿No? Ok 4.25 Les están dando Yo Vengo pidiendo Aquí 4.60 ¿Verdad? Pero Tal vez Con suerte Me lleguen Los 25 Les voy a grabar Bien de atrás Por si alguien Se anima Aquí están Los Teneritos Para que Alguien Quisiera Comprar Aquí Mi amigo Yo se contaste Para que Lo llamen Ahí Si quieren llevarse Uno O ambos Ahí están disponibles Se puede vender Solamente uno ¿Por si alguien Quiere llevarse Solo uno? Sí Yo también Yo le puedo vender El que quiera Y este sardo O aquel permejito Se puede vender Solamente uno ¿Y qué más andas aquí Para mostrarlo De una sola vez? ¿Cuáles otros andas? Ahí tengo Ahí tengo todas Archivaditas Ahí tengo Con mi tío ¿Verdad? Puede pasar ahí Si le gusta El barrocito Muy de oreja Voy a pasar Vamos a mostrarle Acá Aquí está Con mi tío ¿Qué tal? Que le diga Y le puede decir El precio Aquí estamos viendo Otro ganado Que anda El tío Del amigo Que dio su contacto Ahí Por si le gusta Algunas Estas son No había ¿Qué son estas? Ah, baroncito Por si le gusta Algún baroncito Aquí se los voy a enseñar Los que están juntos Ahí pueden Pedir alguna Imagen Aquí están Todos son baroncitos Para que quiera uno Así como este Pero este no es muco No es muco este No va No, no, no Es que alguien En el canal Me pidió un muquito De estos así Pero Sí, pero tiene buena raza Es holting Tiene buena raza Entonces Ahí su sobrino Vio su contacto Espero que alguien Que ve el video Le llame, amigo Así como Algunos han dado Su contacto acá Y han hecho negocio Sí, ya, ya Lo entiendo Ojalá lo quiere De esa clase Pero lo quiere Ah, sí, muco Lo anda buscando Un amigo Un barriero ¿Cuánto vale este? Más o menos Es fijo ya No, 175 Ya fijo Ah, ya Fijo completamente Ok Bueno Gracias Mi amigo Cuidado 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 ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene la patadita? Uy No, pero es que Anda asustado Sí No, es que Métalos al grupo Anda asustadito Gracias mi amigo Espero que alguien Le llame ahí Ok, ok Gracias amigo Ojalá alguien le llame ahí No me vaya a bautizar Ahí está Gracias amigo Bueno, vamos a ver si vemos un amigo por acá Ay, mire que chulada es novia Sí, hombre está bien bonita Para mí ya me voy a detrar Estas son las novillas que tienen que comprar Sí La de lo que decía ya que lleven Bueno, los amigos que compran Tienen que tener siempre una idea Que van a hacer con el ganado Sí Porque si pagan trabajador Cada mes van a estar sacando unos 300 mensuales Y el ganado les tiene que estar produciendo No, y está para dejarla crecer Para desarrollar Para vender buen cuerpo Buena genética Y se le ve que tiene buen mugre también Sí, vamos a acercarnos a nuestros amigos ahí A ver qué nos dicen Bueno, ahí las están viendo Las patas y todo Vamos a acercarnos acá ¿Qué tal? Bien, bien ¿Están vendiendo las novillas? Sí, ahí están ¿A qué precio están? Esta está en ciento y medio pedimos Y está cargada, ¿no? Sí, tres meses Está cargada, varón Ya da la prueba, entonces Sí, la prueba Yo ando grabando un video para YouTube acá Este, los amigos que lo ven A veces quisieran comprar ganado Y la manera de comprar Es que den su contacto No sé si tú quisieras dar tu contacto Alguien te podría llamar por la novilla, amigo Díctelo, díctelo acá en el video, amigo ¿Te leí el chillo, eh? No hay un amigo que anda apagado No, pero se lo puede, no, ahora Anda apagado Pero ustedes siempre venden ganado acá, ¿no? Sí, siempre O quizás la próxima podría venir también Este O si no, anota mi número Este, igual Si alguien me pregunta Yo le doy tu contacto de manera privada Alguien que quiera 73, 43, 40, 42 ¿Con quién se estarían comunicando ahí? Con Jonathan Alexis Con Jonathan Alexis Para lo que quieren Esta novia Podemos hacerle la prueba Para hacerle la prueba Podemos grabar Haciéndole la prueba del calostro Sí, déle ahí, déle ahí Sí, déle ahí, déle ahí La vamos a grabar Para que salga de ahí Buen ubre Sí, hombre, está bonita Para el amigo Kilo Que quiere tener vaca lechera Ahí está Sí, déle amigo Hágale la prueba No sé si Solo hay que jalarla La prueba del calostro Este la voy a ver Ahí anda aquel Másita Hágale la prueba Para que quede aquí En el videíto Ya la da Ya la comienza a dar Sí, varón, mire La comienza a dar No la vio, pero veanle Enfoque la lubra Sí Enfoque la lubra Sí, hombre Está bien bonita Sí, hombre Está bien bonita Bueno Amigo Espero que alguien le llame Por esta novia Porque está bien bonita Chico Y si no oye mi whatsapp también Está bien, está bien Puedes buscar el video Y poner videos del campo En Youtube Y ahí te aparecen los videos Que grabamos del Tiang Y de la actividad Del campo también Gracias, amigo Bueno Me decía que la grabara detrás Me decía que la grabara detrás Sí Ajá La voy a dejarla De él Siempre está bien bonita Excelente Bien Vamos a seguir viendo el canado Y buscando a un amigo por acá Que No lo encuentro Como andamos con mascarilla No nos miramos Ahí están los toritos ya De lazo a nuevo Comprado Supongo No nos miramos